La paulatina, pero sostenida mejoría en las cifras de la pandemia en nuestro país en los últimos 15 días, alentó al gobierno a tomar la decisión de seguir adelante con el proceso electoral programado para el próximo 15 y 16 de mayo. Así lo señaló la subsecretaria de Salud, Paula Daza, en una visita a nuestra región, con ocasión del reforzamiento de la estrategia TTA, Testeo, Trazabilidad y Aislamiento. En la ocasión se dio inicio a la implementación de un sistema de test de antígeno que permitirá tener los resultados del examen de COVID-19 entre 15 a 30 minutos después. Cuando vemos el número de camas críticas, vemos que el ingreso disminuye en relación al egreso, o sea, tenemos mayor disponibilidad de camas críticas de lo que teníamos en esa época. Y además, para la fecha de las elecciones, nosotros esperamos tener 7 millones y medio de personas vacunadas. Todos estos indicadores, sabiendo que estamos en pandemia, que estamos en una situación compleja, nos hacen tomar la decisión que nosotros vamos a tener elecciones el próximo fin de semana. La Autoridad de Salud asistió a diversas actividades programadas en Alto Bospicio y Pozolmonte, donde reiteró la disposición del gobierno para garantizar un ejercicio democrático sin contratiempos. Ese día las personas van a poder ir a votar. Es un derecho constitucional de las personas libremente acceder a su voto, que es voluntario. No necesitan las personas tener un permiso para salir para ese día a votar, pero hacemos un llamado que ese día la persona vaya con sus medidas de autocuidado, con su mascarilla, con su lápiz, distanciamiento físico y vuelva a su casa. En relación a la situación de Tarapacá, que cumplirá 50 días en cuarentena en este último ciclo de la pandemia, la subsecretaria señaló que las cifras están mejorando y que eso augura un pronto pase a la fase de transición en algunas comunas de la región. Sí, quiero decirles que afortunadamente vemos un avance positivo. Hemos visto que en las últimas 14 días el número de casos ha disminuido un 20%, en los últimos 7 días un 14%. La positividad, que es en el fondo cuántos casos positivos en función del número de exámenes que se toman, lleva un poco, ha bajado un 8%. Y también el proceso de vacunación que tiene un indicador ha ido mejorando en forma importante. Por último, señaló que el gobierno continuará con la política de vacunación de la población más joven. Estamos viendo que la población más joven es la que se está contagiando más. Es por eso que esta semana hemos vacunado hasta los 40 años. Lo primero, hacer un llamado a que todas las personas que tienen 40 años o más y no se han vacunado hasta el día de hoy, que acudan a los vacunatorios a vacunarse. Necesitamos que todas esas personas se vacunen porque sabemos que es muy importante que todos nos vacunemos. Cualquier día de la semana, no tiene que ser un día particular. La próxima semana vamos a vacunar a los jóvenes hasta los 35 años.